Bueno, muy buenas tardes, buenas tardes chicos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, gracias a toda la comunidad educativa por recibirnos. La verdad que ya ver el cartel de bienvenida en la puerta ya nos alegró muchísimo porque nos sentimos muy bien recibidos y con mucho afecto, como lo vienen demostrando y eso la verdad que siempre es muy lindo para nosotros que recorremos las escuelas permanentemente. Yo les contaba hace muy poquitito en otra escuela, a los chicos también, que llevo ya siete años en el Ministerio de Educación y más de un millón de kilómetros recorridos en la provincia de Santa Fe. Para ponerle números. Bueno, contarles eso del millón de kilómetros porque a veces uno no se da cuenta y esto de recorrer la provincia de Santa Fe, que es muy larga, de punta a punta, y que tenemos casi 5.000 instituciones educativas de gestión pública, de gestión privada y de todos los niveles, desde nivel inicial hasta nivel superior, bueno, ha significado un enorme compromiso de estos años para acompañarnos fundamentalmente. Yo siempre les cuento que cuando empezamos nuestra gestión en el Ministerio de Educación, los docentes nos decían, bueno, pero nos sentimos solos, abordando situaciones difíciles, peleando contra muchas injusticias que vemos en la sociedad y tratando de acompañar a nuestros estudiantes y a nuestras familias, porque es nuestra obligación hacerlo de esa manera y, por supuesto, proyectando cosas nuevas, como hace esta escuela. Cosas hermosas como una cooperativa, que la verdad que siempre decimos que los valores del cooperativismo son inolvidables cuando uno lo transita en la práctica en la escuela y que siempre tratamos de que esas cosas puedan continuar en el mundo adulto cuando se generan algunos pequeños emprendimientos o grandes emprendimientos que también esa visión del cooperativismo siga siendo parte de nuestra economía y de nuestra economía solidaria para poder ir transformando esta sociedad que a veces nos golpea con situaciones difíciles, ¿no? Como la que estamos viviendo también por estos días. Y decía que recorrer todos esos kilómetros y acompañar a todas las escuelas que siempre nos reciben como esta, la verdad que es un orgullo, nos ha permitido cambiar muchas cosas en la educación santafesina. Acompañar con la formación docente, continua, acompañar a las escuelas de la gestión que sea, pero siempre juntos en esa formación y siempre con una mirada común, que en educación es lo más difícil de construir. Una mirada común, metas, que nos engloben objetivos, que nos engloben a todos y que nos permitan la inclusión de cada vez más niños, niñas y jóvenes en las escuelas. La mejora de la calidad educativa y la innovación en el desarrollo de nuevos aprendizajes que hoy sin duda necesitan los jóvenes. Muchas veces se nombra a las tecnologías, pero hay muchas cosas más que las tecnologías. Trabajar la convivencia, trabajar las tertulias literarias, trabajar, bueno, tantas cosas que venimos haciendo que realmente cambian y mucho en la educación. Así que, bueno, de mi parte, seguir con esta idea de trabajar juntos. Hoy en particular venimos a trabajar un tema de infraestructura escolar que también siempre es muy convocante porque tener más chicos en las escuelas significa también tener mejores condiciones edilicias y para eso el gobierno provincial yo creo que ha hecho en estos años una inversión histórica. Bueno, nuestro gobernador, ustedes saben que es ingeniero. Entonces, todo lo que es infraestructura realmente es su pasión y por eso nos dice hay que mejorar todas las infraestructuras escolares para que los chicos y los docentes tengan lo mejor. Así que hoy en particular, bueno, venimos a ayudarlos para techar esta parte y que tengan un espacio común, grande, para hacer arte, educación física, encuentro, todo lo que ustedes quieran hacer en la escuela y lo puedan compartir con sus docentes en los distintos años que por supuesto siempre nos comprometen. Así que le vamos a hacer la entrega. Son más de 400 mil pesos para la obra. Con la alegría de que pueda seguir trabajando así con proyectos hermosos, innovadores y solidarios. ¡Gracias!